El que se viene por la derecha es Pierre Giacomi Pierre Giacomi con el cambio de frente Sale el trípode y mal, queda mano a mano No fue gol de casualidad, eh No fue gol de casualidad Lo dejaron mano a mano Vázquez, qué mal que marcó a Argentinos en esta Le comieron la pala a Macavich Porque nunca llegó a tiempo Te digo, Torgo No gana el gol de 1 a 0 Pero de casualidad No es milagro, pero por dos cosas no gana Primero, por dos cosas llegó a esta situación Primero por muy buen pase de Pierre Giacomi, dale Recupera hoy en el medio Ya está jugando el 8 a basque Que se acaba de comer un gol extraordinario Ponce que se viene por la derecha Está jugando para él, se mete en el área Sigue Ponce, la termina tocando ese trazo Luis maneja la pelota La tocaba para Blanco Blanco que va al piso El que la termina ganando Pierre Giacomi Tiene hasta el fondo ¡No! Se salvó Argentinos Se salvó Argentinos Trípode y se quedó con esa pelota Empezó a jugar el Bois todo Y Argentinos Nos da pie con bola Al cabo de 4 minutos Le hace el 2-1 en todos los sectores Lo presionan, no lo dejan salir Argentinos Hay un buen trabajo por parte de Pierre Giacomi Que controla la pelota Y rápidamente la juega rápido Dale Rolón con el cambio de frente Se mete Romero en el área Sigue Romero, Romero busca el arco ¡Gol! 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 Buscó el espacio Le ganó la espalda Al número 3 Martínez Le decíamos que Son lentos los centrales Le costó muchísimo Llegar a García A la posición Se metió con todo Brian Romero Se metió en el ángulo Del área Y sacunde el hechazo Notable Casi sin ángulo La pelota entró En el ángulo Se clavó en el ángulo Izquierdo De los mejores goles Del año No tengan ningún tipo de duda Y tan solo por eso Argentina gana 1 a 0 Va a venir el centro De Romero Al piso Va Gastón Maximiliano Martínez La manda por el costado Es lateral Para el argentino Sin ataque Le duele la humanidad Sebastián Martínez Lo está desamando Y nuevamente Se vuelve a poner torrenta Y si porque fue a pedir Una pelota arriba Y le pegaron Chocó el tobillo Y le quedó valiendo A mover este torrent nuevamente Maximiliano Es un chico De los inferiores de River ¿No? No Este es de los inferiores De acá del Bois Ah mirá Bueno Para pegarle Javier Cabrera Viene el corner Centro Primer palo No lo sacan Cabezazo Gool 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 Martínez Y la colocó Por el segundo palo De Astor Loza En 23 minutos Todo Argentinos En floresta Llegó dos veces En realidad Llega un poco más Y está ganando Dos a cero Sí, llegó un poco más Pero bueno Como decía vos Mario En un centro Que en otro momento Lo hubiésemos criticado La cosa es que la pelota Picó A la altura De la área chica Se agachó Pero Martínez Pareciera que la pelota Le pegó a él Que casi no hizo Movimiento para colocarla Una muy floja Reacción de Loza Que se dio vuelta Cuando la pelota Ya ingresaba Y Argentinos En un partido Que no da para tanto Se puso dos a cero Rápidamente Y ahora sí Hay que ser muy inteligentes Empezar a jugar Contra los medios De los boys Porque El partido Sí Insisto con esto Si pasamos La línea de Chiviló Los cuatro del fondo Están regaladísimos Y puede terminar Engoleada La tiene Colman La tira de la para Cabrera Se mete Romero Por el segundo Palo sigue Cabrera Lo cortó justo Frontini Le faltó velocidad Frontini Pero estuvo rápido Para cortar El rechazo le queda a Redon Redon con el cambio de frente Lo ubica Macalistar Que se viene por el sector derecho Sorquita lo tiene A Romero Prefiere jugar para Redon Ojo que se lo comen por atrás La sigue teniendo Redon Paso para Romero Se viene el tercero Romero por abajo ¡NESI! 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 ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! Golos, un argentino, toque, 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 argentino, liquido de partida en Floresta, 40 de primer tiempo, comenzaron tocando, Rolón, y pasa en profundidad, entró Romero, la primera, con esa gol, la danza miraria, la puso en medio, para Denzi, esta vez el 9, se le abrió el arco al muchacho, 3 a 0, argentino, gana hoy. Por ahí fue lo más lindo de esto, que se le abrió el arco al 9, que bocha metió Rolón, hermosa, hermosa pelota para Romero, y Romero hizo lo que le pedíamos hace unos 15 minutos en una jugada similar, esta vez no hizo nada más, busca el pie perfecto para Lenzi, que se metió con pelota y todo adentro del arco, argentino, gana 3 a 0, argentinos, le genera más dudas, aún no lo ves que las tiene todas, te digo, este partido, si sigue de esta manera, está para una goleada histórica. El paso largo de Loza, en el medio va a ganar Freire, capitán, la toca para Coleman, Coleman que juega hacia atrás para Piovi, Piovi que nuevamente descarga para Coleman, este para el Uruguayo Cabrera, le va a ganar a Frontini, y le gana nomás, se viene por el sector izquierdo, le va a tocar para Coleman, no, le gana la posición, llega hasta el fondo, dos centros, cabezazo, no la pudo agarrar de lleno, no la terminan de sacar, bien por Rolón, apretando la mitad de la cancha, gana Vázquez a Machín, la sigue teniendo Vázquez, el mejor, como no lo voy, lejos, lejos. Juan de Facundo Tello dice, que ha terminado el partido aquí en Floresta, un muy buen encuentro de Bicho, que necesitaba ganar, necesitaba ganar, porque sumar siempre es bueno, necesitaba ganar, porque más allá de la caída en Campana, la que dolió fue la caída en Paternal Antogón de Puerto Madryn, la manera, la forma, hoy era un día ideal para volver a sumar, hoy era un día ideal para reafirmar ideas, más allá de los cambios, cambios tiene que haber, en el fútbol de hoy, la única manera que no haya cambios, es que vos tengas 11 cracks, y que por más que el rival sepa lo que vas a hacer, igual te lo llevas puesto, creo que en el mundo hay dos equipos así, después el resto, el resto, tienen que laburar un montón.